Un ambicioso plan que permitiría bajar el costo del servicio de energía a 16 centavos el kilovatio hora para el año 2019 fue presentado hoy por la Autoridad de Energía Eléctrica y avalado por la UTIER. La conservación y la eficiencia con los combustibles limpios serán fundamentales para llegar a la meta de bajo costo. Con este nuevo plan de negocios de la Autoridad de Energía Eléctrica colocan encrucijada al Senado que ya había aprobado un proyecto de reforma energética. Mariliana Torres informa. El plan de mejoramiento presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica debería iniciar para el 1 de julio de 2015. Sin duda, el mayor énfasis redunda en bajar el costo kilovatio hora para el 2015 a 22 centavos, 2017 a 20 centavos y para el 2019 la meta es 16 centavos. ¿Cómo se logrará ese ambicioso plan? En el 2017 añadimos un nuevo paso importante que es la gasificación de las unidades del norte. Una vez esa unidad, las unidades 5 y 6 de San Juan, estén convertidas a gas natural, no tenemos duda alguna que van a ser las unidades que más económico van a generar la energía del país. La Autoridad de Energía Eléctrica pretende convertir todas las unidades en costo efectivas con combustible que promueva la energía renovable, modernizar las unidades generatrices, control de gastos y evitar el hurto de energía que le cuesta a la autoridad 91 millones anuales. Hemos podido llegar a acuerdos de pago de 27 millones. Para el 2015 la meta va a ser un 30% y para el 2017 la meta va a ser un 50% de detectar esa gestión. Alicea pidió a la legislatura contribuir en el plan aprobando legislación factible, porque la que el Senado aprobó no contempla ni garantiza que baje el costo energético. Son propuestas que están dirigidas única y exclusivamente a regular la autoridad, a fiscalizarlas. Básicamente yo no veo ninguna medida específica que vaya dirigida a reducir los costos de energía. Este plan está en sintonía con el gremio que agrupa a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es alcanzable, es muy alcanzable, pero va a depender de la voluntad política que nos ponga obstáculo en el proceso. Yo creo que aquí lo que se puede trabajar o se puede evaluar es hacer un proyecto que tiene el dinero completo, pedir ayuda a ese sector privado, pero garantizando que esa propiedad le pertenezca al pueblo de Puerto Rico. En San Juan, Mariliana Torres, las noticias Univision. Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Batia, catalogó el plan presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica para bajar el precio del servicio como fabuloso, pero advirtió que la propuesta no cancela los esfuerzos que realiza el Senado para que se convierta en ley el proyecto de reforma energética.